¡Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video! Estamos en el capítulo 1 ataque de los héroes para ver lo que es el capítulo 1-9 donde vamos a estar enfrentando a Reina de la Nieve, vamos a ver en qué nivel está, ya están en nivel 2, ya empiezan a subir un poquito de nivel pero como pueden ver la mayoría de nuestro héroe está subido de nivel salvo lo que es Primagona que es la más baja que tenemos pero Me influye mucho a la hora de luchar en este capítulo así que vamos a darle, ahí está, nos viene un par de cosas, nos interesa, bien, ahí está, lo primero fíjense que no tenemos que apretar nada y nuestros héroes se encargan solos, lo único que tenemos que preocuparnos por hacer es tratar de curar cuando la mayoría de los héroes estén bastante dañados, acá estos no son los que hacen daño, los que hacen daño son los de atrás así que vamos a encargarnos de ellos primero, ahí está, bien, y con este vamos a terminarlos Ahí están los dos, muy bien, cosa de no llegar a este jefe que es Reina de la Nieve, no llegar muy dañados, vamos a tirarle esto atrás para sacarle la mayor cantidad de vida a los que la rodean y ahora vamos a atacarla directamente a ella Antes de que congele Y ahí está, directamente la matamos y obtenemos algunas cosas, algunas partes para poder subir a nuestros héroes Ahí está, subimos de experiencia también de los héroes, muy importante y nos da experiencia también de jugador Eso es lo que más nos interesa en este momento Ahora con lo que nos dio, vamos a ver Y podemos, vamos a subir a sabio de viento creo que si no, que me faltaba subir Y también nos daba a Reina de la Nieve, muy buen héroe Agarramos y la aceptamos Ahí está, ahora como pueden ver acá Ah, que me permite subir esa primadona Me permite subirla a rango 2 Así que vamos a subirla, es muy importante Porque ella va a ser la zonadora que vamos a estar utilizando en todas las etapas O en la mayoría de ellas Así que es muy, muy importante poder subirla de rango Para que se pueda activar y curar lo más rápido posible Tenemos acá la posibilidad de subirla a ella también Un poco, darle un poco de poder Se fue a 123, que no es mucho Pero para el nivel donde estamos nosotros es bastante Así que bueno chicos, yo soy Arke Nos estamos viendo en el próximo video Chau Chau